Blanca Estela Pavón Vasconcelos Nacería en Minatitlán, Veracruz, un 21 de febrero de 1926 Fue una cantante, actriz de cine y de doblaje Cuya corte y meteórica trayectoria le significó un lugar en la cinematografía mexicana y latinoamericana Protagonista de varias películas durante la época de oro del cine mexicano Considerada en la actualidad como una figura mítica de singular belleza Fue considerada la pareja ideal de Pedro Infante La actriz tenía solo 23 años de vida cuando partió en un insuceso aéreo La simpática chorreada como se le conocía Hizo unos encargos muy extraños minutos antes de subir a la aeronave Como si hubiera presentido algo Uno de los detalles más misteriosos que le sucedió juegue cuando abordó el avión en Oaxaca Dio instrucciones precisas para que se entregaran una cantidad de dinero como donativo para una iglesia También dispuso que se entregara un gran retrato de ella al periódico La Calandria Las personas que la despidieron antes de que ella saliera Comentaron que ella parecía como si presintiera algo Y aunque volvía a sobreponerse aparentemente una absoluta calma sobre ella Sus amigos vieron que partía visiblemente nerviosa Se cuenta que Pedro Infante dejó caer lágrimas cuando se enteró de la partida de Blanca Florecita Así era conocida porque así se llamó en sus primeras actuaciones artísticas Blanca Estela Pavón De quien dicen sus compañeros de radio y teatro y de cine Que en su nombre Si el nombre de Blanca Iba proclamando en si lo que era ella Una muchacha pulcra de espíritu De vida recatada y moral Y de sentimientos buenos y sobre todo sin historia Jamás se vio mezclada en uno de esos chismes En que con frecuencia son enredados los artistas Así que hoy te traemos Como vivió La única e inolvidable chorreada Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no te olvides suscribirte, compartir Y darle like Y gracias Blanca Estela Nacería en Minatitlán, Veracruz En febrero de 1926 Hija de Francisco Pavón y de Josefa Vasconcelos Fue la más pequeña de cuatro hijos Que el matrimonio procreó Debido al trabajo del padre Diversas veces cambiaron de residencia En busca de mejor situación económica Durante mucho tiempo vivieron en Orizaba, Veracruz En donde transcurrió buena parte de su infancia Víctima de neumonía Con el paso de los años Fue mejorando notablemente Al vivir en Orizaba, Veracruz Desde temprana edad Mostraría un gusto particular Por la danza Y por la improvisación De pequeños escenarios teatrales En donde la pequeña niña A manera de juego Encausaba su inquietud A fin de divertir a sus hermanos A la escasa edad de nueve años Se integró al elenco De una radiodifusora local Haciendo sus primeras incursiones En la actuación Posteriormente Emigraría a la ciudad de México Al lado de su familia En donde concluyó Sus estudios elementales Y dedicó un tiempo Al estudio de la actuación Danza y música Se inscribiría para ello En la Academia Alma Mexicana En donde compartió espacio Con la actriz María Elena Márquez La legendaria Posteriormente Participaría en varios concursos De la incipiente industria Radiodifusora De los cuales Tuvo la experiencia suficiente Para integrarse Poco después Al cuadro de actores De la XEQ Radiodifusora Que transmitía El programa De nombre La Legión Infantil En los años 40 El doblaje Parte fundamental Del cine Empezaría a tomar auge Formándose Un grupo conocido Como Los Magníficos Que se consideraban Dentro de la generación Pionera Del doblaje Que comenzó En la XCW Entre ellos Estaban Blanca Estela Pavón Jesús García Navarro Guillermo Portillo Y otros Fue invitada Por la MGM Para hacer el doblaje De algunos filmes clásicos Formando parte Del elenco de actores Que viajaron A Nueva York A realizar Dichos doblajes Además Participó Con su voz En la primera Película doblada Titulada en español Luz que agoniza Gushlish Haciendo la voz De Ingrid Berman Debido a su especial Belleza mestiza Fue llamada A debutar En el cine Para actuar En la película Inconclusa Los hijos Del divorcio Poco después El director Afamado René Cardona La invitaría A participar En el filme Allá en el rancho Chico Para 1941 Se reintegraría Al cine mexicano Durante el rodaje De la liga De las canciones Actuando bajo La dirección De Chano Grueta Actuaría en diversas Series radiodifusoras Famosas como Fifi Rafas El Valeroso Al lado del compositor Y actor José Ángel Espinosa Aragón Mejor conocido Como Ferrusquilla De quien fue novia Por un tiempo Se haría famosa Por aquellas películas Que protagonizó Al lado de Pedro Infante Las cuales fueron Cuando lloran Los valientes 1947 Vuelven Los Garcías Ese mismo año También hizo Los tres huastecos En el 48 Al lado de Pedro También Hizo Los famosos Si Nosotros Los pobres Como La chorreada En el 48 Hizo También Ustedes Los ricos La mujer Que yo Perdí Del 49 Entre otras Al lado Del legendario Actor Pedro Infante Aunque nunca Se casó Siempre se manejó La existencia De un romance Entre Pedro Infante Y ella Pues habían Participado En muchas películas Aunque nunca Al parecer Hubo algo Más Que una firme Amistad Pedro Infante Dijo después Que fue el amor Platónico De su vida La canción Insignia De Infante A partir De ese entonces Sería Amorcito Corazón De la autoría De Pedro De Urdimalas Y con música De Manuel Esperón Algunos De sus últimos Trabajos Cinematográficos Fueron Los tres huastecos La puerta La puerta Del presidio Del 49 Y en cada puerta Un amor Con Domingo Soler Su último trabajo Sería La adaptación A la pantalla De un cómic De la autoría De Yolanda Vargas Dulce Llamado Ladronzuela De 1949 La caravana Artística De presentaciones En la cual Viajaba Blanca Estela Comenzaría Su actuación A mediados De septiembre De 1949 En la ciudad De Tamachula Chiapas Por lo que Después de dos días Viajó A la ciudad De Oaxaca Presentándose En el teatro Macedonia Alcalá El día 23 De ahí Retornaría A la ciudad De México Pero el avión En que viajaba Sufrió una avería Que lo mantuvo En tierra Debido a que Tenía otras Presentaciones En la capital Convenció A un matrimonio De que le cediera Sus lugares Para ella Y su padre Quien la acompañaba En el vuelo El avión Era un Condulas DC-3 Con matrícula XA De UH Propiedad De la mexicana De aviación Pilotada Por el capitán Alfonso Rebol El DC-3 Despegó A las 12.40 Hora Rumbo a la capital Mexicana Ciudad de México Al estar próximos A la ciudad El piloto Lograría Establecer Contacto Con la torre De control Del aeropuerto De la ciudad De México Visiblemente Alterado Declaró Estamos volando Por contacto Acabamos de pasar Por Puebla Se puede ver Al Popocatépate Luego diría Que tenía graves Problemas de visibilidad Y turbulencia Luego se escucharía Un silencio Finalmente Horas después Se conocería La partida De Blanquistela Pavón El mundo entero Lloraría Su partida Con lágrimas En los ojos Y visiblemente Consternado Declararía Pedro Infante Se nos fue La chorreada Se nos fue Irónicamente Infante Partiría Ocho años Después También En un Insuceso Aéreo En Yucatán Pedro Infante Diría Se fue La chorreada Se fue Y esperamos Que les haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirles Gracias Por preferirnos Recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Si no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias